Bienvenidos y bienvenidas a nuestra videocolumna de opinión. El día de hoy trataremos el tema de la Reserva Thomas Van der Hamel. Pregunta, ¿se acuerda o no construir vivienda en la Reserva Thomas Van der Hamel? A la pregunta responde Manuel Rodríguez, ex ministro de Medio Ambiente y profesor de la Universidad de Los Ángeles. Edgar Montenegro, activista social. Francisco Cruz Prada, secretario de Medio Ambiente de Bogotá. Selecciona alguno de los tres haciendo clic sobre la imagen. Gracias por ver el video.